Aquí se está pidiendo en estos documentos que Fausto mata a personas no gratas en San Francisco. ¿Por qué este pedimento? La situación es porque Don Miguel hoy está preso por el ataque que hizo Fausto mata, como todos lo conocen en Boca de Piano. Una persona que no la queremos aquí en San Francisco, las autoridades tienen que hacer eco con esto, no gratas. ¡No gratas en San Francisco! 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 Le soltamos a toda la población que vaya llegando a este piquete pacífico. Aquí no hay problema, es un apoyo a un hermano, a un amigo, a la artista, que cuando está en aguas extranjeras lo primero que dice es serie 5-6. ¡No gratas en San Francisco! Y va a pasar por el aire, porque por tierra no puede pasar. Bien, ahí escucharon ustedes ya el pedimento que hicieron unos ciudadanos quienes entienden que el comediante Fausto mata, conocido popularmente como Boca de Piano, debe ser declarado persona no grata en este municipio de San Francisco de Macorís, dado que Miguel Ángel Valerio es nativo de este pueblo, oriundo de la comunidad del Madrigal, y aquí ha venido su barriada, su comunidad, y la gente ha pedido a las autoridades que declaren a Fausto mata como persona no grata, entendiendo que debido a la presión de este, fuera que se realizara este proceso judicial en contra de don Miguel. Lo repetimos, palabras de los manifestantes, los cuales en estos precisos momentos acaban de pedir que Fausto mata sea declarado persona no grata. Gracias.